Una amiga que había hecho la cirugía también de los senos con el doctor Tobón y me recomendó, obviamente yo tenía muchas ganas de hacer esa cirugía y me contó la experiencia, me contó que era una persona, un doctor reconocido, que le había ido muy bien, ya viendo la experiencia de ella me animé y lo hice. Antes de hacerme la cirugía, la talla del brasier que usaba era menos de 30, la talla 30 me quedaba grande, entonces yo soñaba desde chiquita, soñaba con tener senos, entonces obviamente lo vi era incansable, cuando lo logré hacer fue un sueño, y ya no me imagino, ¿sabes?